Hola, está lloviando afuera, ya llevamos varios días con lluvia, solo ayer paró y hace rato que quiero ir a la playa Chihualoco, se acuerdan que el año pasado me prestaron una BG310GS, a los que siguen el canal hice un review de esa moto y después pretendía ir a Los Moya y terminé allá, si bien encuentro que esa playa no tiene como muchas gracias quiero ir y quiero ver cómo se porta la duque con ese camino hasta allá, hay subida, hay bajada así que eso, veamos cuándo mejore el tiempo y a ver si me acompañan miren aquí está la ruta 5 norte y aquí está el camping Chihualoco y esta es la playa Chihualoco pero me estaba fijando aquí donde está la manito, que hay un humedal ya, y caminando, caminando por ahí, aquí hay una caleta que yo no sabía que existía camino por el humedal y está pavimentado, o sea, está súper bueno para entrar con la duque el punto es que si yo voy de sur a norte no tengo por dónde entrar entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a buscar dónde está el retorno ya, tengan paciencia porque aquí estoy con una mano sujetando el celular y con la otra estoy grabando ahí sí sienten bubias porque pasaron y cerraron la puerta ahí hay un, ahí yo previamente había visto que aquí hay un retorno que igual es un camino de tierra, espero que no esté tan malo se ve no bueno, pero yo creo que eso lo podemos, va por ahí, se mete por debajo de la carretera sale por ahí y pasa por ahí, espero que la duque no me caiga y eso me va a permitir darme la vuelta y poder entrar al camino que les mostré, entonces a mí me interesa saber cuánto es lo que hay porque se ve mucha distancia entre ese punto y ese punto entonces, vamos a ir a Google, aquí hay un símbolo que se llama regla ya, y me tiene que aparecer un menú aquí abajo y yo marco ruta en kilómetros, entonces marco un punto aquí que es donde está el retorno me voy hacia abajo, ahí está la entrada ah no, perdón, está acá la entrada, donde dice humedal, chico a loco marco, bueno, una línea recta, no es preciso pero me dice que hay 2.75 kilómetros pónganse ustedes que en vez de 2.75 kilómetros hay 4 o 3 y medio no es tanta la distancia, entonces vale la pena hacer este recorrido, volver para poder entrar a capo así que esa va a ser la meta, poder llegar a la caleta chihuahua loco vamos a ver si es tan entretenida, como seguramente a esa altura vamos a tener hambre aquí dice la picada del hornito, me imagino que venderán algún tipo de empanada, de marisco y aquí sigue el camino, sigue el camino por la orilla del mar y termina ahí y aquí es donde realmente empieza, parece lo más virgen de la playa chihuahua loco pero el camino ya no creo que sea paladuque hola hola, como estamos de nuevo, aquí estoy en la chel de Nogales en la ruta 5 norte, hoy día como es verano, el día está precioso estamos probando nuevo soporte para el casco, no sé si se ve ahí y vamos a la playa, mejor dicho vamos a la caleta chihuahua loco, si es que puedo entrar a la caleta así que voy con el bolso Jimmy, no sé si se ve son alrededor de 100 kilómetros, tengo que llegar a los vilos y de los vilos llegar a, son 18 kilómetros más al norte aquí voy a empalmar con la ruta 5 norte la idea es irse por la cuesta El Melón de ahí seguir por la 5 norte, paramos alguna copé que haya cerca de los vilos la velocidad es algo que me parece, digo, esta moto me gusta, es súper buena, es bonita no me quiero deshacerla de ella, pero la velocidad, ya aquí estamos, dice túnel, edificio concesionario, tomar puesta vamos a irnos por la cuesta El Melón siempre dicen que esta cuesta es complicada, no, para nada, el puesto que no es complicado o será donde ya he pasado varias veces que no, no se me hace complicada, mire ese Spark como va ahí con su, con dos colchones y uno dice que esta moto es chica, imagínense ese auto quizás donde va al norte de Chile y va con dos, no, no son dos colchones, es una cama entera en la parte donde se apoya el colchón y el colchón, la vamos a pasarla ahora es tortito porque suena por fin amaneció bonito el día, así que ya pararon un poco las lluvias están anunciando buenas lluvias, pero pudimos por fin, pude porque vengo solo pude por fin hacer esta ruta, que no tiene ninguna gracia para mucha gente la playa Chihuahua Loco, es una playa larga, de hecho la ruta era a esa playa pero como habrán visto hace un minuto o dos minutos atrás encontré en Google Earth que existía una caleta, así que vamos a ir a la caleta de la playa Chihuahua Loco ahora vamos bajando la Cuesta del Menor, un poquito de tierra y no me demoré nada en subirla por eso digo, no es compleja, quizás voy, a ver, para explicarles voy en dirección de sur a norte obviamente porque la playa Chihuahua Loco, o la caleta Chihuahua Loco, o los vilos para mí es el norte, no es el sur entonces si ustedes van de Santiago hacia el norte y toman la Cuesta del Melón creo que la subida es súper cortita, ahora la bajada se les puede hacer un poquito más larga no lo sé, si les gustan las curvas, se hace súper entretenido no me gustaba la... hola, si me están viendo es porque hay una nueva camarita aquí en el canal que como les decía, ya la tenía hace un tiempo y... no la había usado para grabar me faltaba el... el... como se llama... el soporte adecuado, había comprado uno pero no me... no era lo suficientemente bueno así que ahora vamos a tener un nuevo ángulo, espero esté todo firme, no se nos caiga la cámara por el camino por favor señor y eso... ya, este 5 lo quita como ya les dije ahora ya nos vamos para la playa... la caleta Chihuahua Loco ya no paro más me percaté de algo que vamos a tener muy presente que es que no hay que pasar de los 100 kilómetros por hora si quiero que la benzina me... me rinda una de Petorca es meterse por un lugar que se llama Longotoma una vez la hice pero no grabé esa ruta y eso conecta con Petorca y por ahí uno sigue la ruta de los túneles porque se llama ruta de los túneles porque antiguamente por ahí pasaba el ferrocarril entonces esos eran túneles ferroviarios obviamente espero que la cámara se vea estabilizada la imagen pensando que va en un soporte que va en el manillar donde igual se sienten las vibraciones me da con ir a 95 ven ahí dice y ya ven ruta 47 a 2000 que bonito la he grabado si la he grabado esta cámara tiene súper buena batería estoy grabando a 2.7K a 30 cuadros por segundo y todavía va grabando a esa resolución y esos cuadros por segundo dura más de una hora la batería me gusta mucho y es más barata que una GoPro al menos esta que es la One RS ahí dice ven y ya ve el Salamanca a 500 metros ojalá me vea en el espejo porque venía pensando que seguía grabando con esta cámara y no se veía el puntito rojo ese que se puede ver en el espejo y esta cámara GoPro con sus baterías azules venía grabando pero le queda 26% así que tengo otra batería pero no la voy a cambiar todavía quiero que lleguemos a la playa Chigualoco y en el retorno o sea a la altura de la playa Chigualoco vamos a llegar y en el retorno ahí enciendo esa cámara y hasta que muera esa batería y después quiero ver si con esa GoPro porque como esta ya puse una segunda batería y tengo solamente dos baterías para cada cámara a ver si a la vuelta les puedo grabar un poquito el atardecer y como se ve entonces eso lo voy a grabar con la GoPro ya para sacarle unas tomitas bien bonitas espero lo otro que el bolso se me había soltado porque un magnético lo había puesto mal pero como va agarrado a la a la torre digamos de la moto no se soltó había quedado con un solo magnético y el enganche que tiene en la torre así que seguimos el camino a la playa Chigualoco ya que a poco parece por fin ahí está playa Chigualoco 700 metros la entrada esa es la playa Chigualoco y ahí por detrás de donde se ve la playa hay un humedal no se como vamos a pasar por el camino o yo voy a pasar por el camino espero que bordea el humedal espero que ese camino esté pavimentado según que esté pavimentado espero que ese camino esté pavimentado según Google Maps así lo estaría por aquí uno entra a la playa Chigualoco voy a ver si a la vuelta puedo pasar miren aquí hay unas instalaciones de pulmita ya tenemos que seguir derecho según lo que vieron al principio de este video aquí está el puente Chigualoco porque aquí está el estero Chigualoco que traerá algo de agua no se no se no se ve que haya la serena o entre la boca izquierda vamos a bajar un cambio es a dos cambios vamos a bajar a cuarta aquí hay que estar atento porque hay que buscar el retorno ahí hay un cartel azul generalmente esos carteles azules son de los retornos vamos a ver que dice acá retorno a Caletas Chigualoco por ahí no no puede ser por ahí por ahí era churra no prefiero andar 16 kilómetros más pasa, era un off road maravilloso este es un área de control pero no hay un protorno mira, ahí podía ser pero me pasé como uno no se sabe este camino hay cosas que uno no sabe mira, aquí vienen unos camiones policiales me alcanzaron al tema miren eso va a ser lo emocionante de la ruta a todo esto tengo que estar atento con el tema del retorno porque no se me vaya a pasar y después a donde más voy a hacer el retorno en Tongoy antes de Tongoy tenemos Socos y eso ya es mucho más pobres camiones se fijan como están todos golpeados están todos apoyados igual que antes eran verdes y ahora es blanco no sé por qué si alguien sabe por qué los camiones de carabineros están siendo color blanco avísen por favor que encontremos algo donde dar la vuelta miren que es lo que hay acá que es lo que hay acá miren Puente Lauren Sur voy a darme un metro por acá estoy un poco pasado venía muy rápido preguntémosle a alguien si hay un retorno hay un perro aquí vamos a preguntar si no vamos a tener que sacar celular hola buenas consulta hay un retorno aquí cerca como para el sur aquí abajo ya hay un puente hay un desvío aquí ya llega un puente y se da la vuelta y sale aquí el precio vale está bueno o está malo porque había un retorno allá en la playa Chigualoco y de hecho ahí me quería meter y lo vi para abajo y dije hoy está re mal esta cuestión no aquí está bueno y sale aquí en la carretera ya vale porque para decir para la vecina no hay hasta Socos no hay decenas hasta aquí en Puente Norte hay ah ya entonces no estaba tan mal no ya gracias vale chao chao ya qué bueno se puso entretenido el video parece andar perdido hace que los videos de youtube sean más entretenidos qué pasa y cuántos kilómetros hemos andado hoy día 175 kilómetros full range 350 un poco duró los botones pero un fino chao perro ay ya 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 la moto suena medio como tarro ya a esta altura y saben que yo siempre he creído que cuando empieza a sonar así es porque el aceite está tan caliente y todo que se adelgaza obviamente ya ahora el tema es que no nos pasemos de chivaloco ¡Esto va loco! Yo creo que va a haber que poner el celular Puente la izquierda, sur, ya, aquí metamos Este debe ser el retorno Por favor, señor... ¡Muy rápido! Por favor, que aquí sea el retorno Sí, tiene toda la pinta Ahí está el retorno ¡Ah, maravilloso! ¡Bravo, bravo, bravo! Es verdad que no hay cámara porque está apagada Como que me dio hambre Ahora sí como que me dio hambre Para allá la Serena ¡Uy, qué bonito! Mira ¿Qué es lo que hay por allá? Centro de servicios ¡Ah, qué bonito! Mira, súper bonito acá Podríamos poner... Aprovechar el centro de servicios ¿Pero se puede usar? No, está cerrado Y parece que cobran Ya, filo Que no venga nada ya Porque me quedé en neutro Ya, vamos a parar acá un poquito Vamos a hacer una pequeña pausa Y continuamos ¡Qué bonito! Me gustó acá ¡Ay, quesos! ¡Hotel! De todo Aquí estamos descansando O estoy descansando Me da con decir estamos Y soy yo solo Cambié la batería de la GoPro Cambié la batería de la GoPro Espero que se escuche bien Voy a comerme el chocolate Porque... Ya como que me dio hambre Son las... 3 con 26 minutos Y... Ya... Me perdí Me perdí, por suerte Había un retorno Así que ahora voy a comer esto He andado enfermo el estómago Así que... Bueno, eso no lo voy a contar Aquí estoy Fue un lugar maravilloso Precioso Pude tomar... Bebida Me comí mi chocolate Hice pipí Pero... Como la idea de este viaje Es ir a la playa Chigualoco Eso es lo que vamos a hacer ¡Upale! Benzina Tenemos... Son 20 para las 4 de la tarde Y todavía no puedo llegar a la caleta Chigualoco ¿Estoy grabando ahí? Sí, estoy grabando Apunta para arriba Apunta para abajo No sé para dónde apunta esta cosa de cámara Insta Espero haberles mostrado la ruta Y no haber hecho este viaje en vano Si la idea es que... Ustedes también... Viajen conmigo... En este viajecito de un día Una ruta de un día Pero ha estado entretenido hasta el momento Porque... Ha tenido la emoción de... La emoción de cuando uno se pierde En una Duque 200 KTM debería pasarme una... Adventure Aunque sea una 250 Un descuento Les doy la 200 ng Señores de KTM Chile Y me dan una... 250 Adventure Y esta la dejan ahí... Para el recuerdo No... Ya... No fuimos chiquillos Ahora sí El único problema Estoy dándome cuenta Ahora... Es que vamos a ir en contra del viento Lo que no nos ayuda Con nuestra campaña de... Economicemos combustible Para nada nos ayuda Por lo menos ahora vamos en dirección... Vamos de vuelta Voy a esperar que pase una camioneta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Qué entretenido! Vamos a ver... Vamos a esperar que pase una Sprint ¡Ay, ay, 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 ay! metros. No me vaya a pasar de nuevo, sería una tontera gigante pasarse. En 600 metros me dice que gire a la derecha, pero yo no voy a la playa, yo voy a la caleta. Así que vamos a buscar la entrada a la caleta. 300 metros. Acá dice, gira a la derecha. Caleta Chihuahua Loco. No hay nadie, en todo caso es como un poco dejadito la mano de Dios aquí. Miren, pero llegamos. Bienvenido a Caleta Chihuahua Loco. Qué bonito. Voy a abrir el casco. Qué bonito. Es el estero Chihuahua Loco. Por Dios, qué costó llegar. Pero al final llegué. El camino está como ustedes lo ven. Miren, hay patos. Qué bonito. Hace un frío eso sí. A ver, vamos a parar un ratito. Porque les quiero mostrar los patos. Cómo va a ser que no. Aunque si dejo la moto acá, se me puede caer por el lado. Está mal parada ahí. Aunque no anda nadie. La podría dejar casi atravesada. Mira, la voy a dejar un poquito atravesada para que la moto no se me vaya a caer. Miren, llegamos a este del estero Chihuahua Loco. Allá está la playa. Pero miren qué bonito. Y el celular, el celular lo tenemos de GPS. Tenemos que sacarlo. Me encantó esto. Ya, llegamos. Listo. Les quiero mostrar el estero Chihuahua Loco. Por fin llegamos. Después de... Por fin llegué. Después de haberme perdido. Allá está el estero Chihuahua Loco. Miren qué bonito. Hay patitos. Hay palmeras. Pero claro, el ingreso, como van a ver en el video de YouTube, está bien. Dejadito de la mano de Dios. Creo que hay poca publicidad. Pero el lugar es precioso. Este se llama estero Chihuahua Loco. Ya que estamos acá, ya les mostré lo bonito y lo hermoso que es el estero Chihuahua Loco. Vamos a ir a conocer la caleta. A ver si también es bonita o es pintoresca. Yo me imagino que ha de serlo. Veamos. Veamos qué nos encontramos. No hay nada. No viene nadie. Parece que por estos lados realmente no viene nadie. Nadie, nadie, nadie. No. No me digas que está cerrada la caleta. Horario portón 7 am a 20 horas. Público en general. Hola caballero. Permiso. Está cerrado. Me perdí. ¿Por? Porque me pasé, pero tampoco es que haya seguido tan lejos. Hasta las 8. Los cerreros tempranos los dejo. Como está la caleta cerrada. Sí, pues me fijé que hay poco movimiento ahí. Es que la playa se conoce poco. Y la caleta se conoce menos. Menos, sí. Chuta. Pero igual es bonito. Sí. Igual. La tranquilidad aquí. En alma. Y aquí abren a ver. Sí, pues a las 7. Antes a las 7 estaba abierta. ¿Y a qué hora cierra? A las 8. Pero cuando no hay nada de direcciones tempranas. Con las 6 o 4 está cerrado ya. Y por último, aquí nada. ¿Y si dejo la moto ahí y paso y como que grabo un poco? No sé. No sé. Haga lo que quiera. Aquí no hay nada. 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 Yo solo le meto la historia de acá. Ya. Llego ya. Llego 34 años viviendo aquí ya. ¿De dónde era usted? Yo soy de aquí. Sí. Ah, bien. Aquí estoy yo. Yo no lo puedo leer. No hay nada. 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 Pero acá es como surfistas que andan. Sí, pues acá hacen actividades. Sí, me había fijado que había una fiesta que hicieron. Sí, pues. Mire este me trae el almuerzo. Ah. Perdón. Sí, pero aquí no se ha caído. Sí, está. Ehh. No hay nada. No hay nada. Sí, pues. Aquí no se va conmigo. Sí, está. No hay nada. No hay nada. Sí. y aquí lo tenemos cercano para la entrega está bonita la playa, este es la caleta y ahí tiene lleno de algas del mar, no hay que sacar eso porque si no se descontrola la cosa mira caballero, por lo menos conocí y esto es como cuando está el verano y ahí está el perro que me quiere tanto ya don William, un gusto conocerlo, gracias fue por lo menos algo le entretení la tarde vale, si no es tan lejos nos vamos de la caleta Chihuah Loco fue súper entretenido conocer ahí a don William no lo quise grabar mucho más porque a las personas les puede molestar y no sé, no quise, pero súper simpático me dejó invitado cuando quiera miren los patitos ahí como están y nos fuimos miren me voy a meter igual a la playa de Chihuah Loco para mostrársela un poquito más que sea miren la playa de Chihuah Loco ahí dice playa Chihuah Loco, está súper helado súper, súper helado se supone que aquí hay instalaciones, hay baños, hay todo eso pero, por ejemplo ahí está cerrado a ver, veamos si puedo mostrarles un poquito la playa de Chihuah Loco para el lado derecho ahí dice camping para allá del camping obviamente me la duque por donde anda metida miren qué bonito esta es la playa Chihuah Loco horario de tensión de 8 a 21 horas no acampar, no hacer fuego, mantenga el aseo cuidemos la playa vamos a dejar cerrado el contacto pero no voy a sacar la llave porque me da lata miren qué bonito aquí está la playa Chihuah Loco miren qué entretenido es ahí andaba yo por donde Don William no sé si se ve la galeta ya, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir de acá de la playa Chihuah Loco voy a parar en la COPEC pronto de los Vilos espero que haya un pronto ahí, creo que sí me voy a abrigar porque está llegando la nubosidad a la playa y de ahí continuamos nuestro camino a casa ustedes me van a acompañar hasta la COPEC de los Vilos si quieren si es que han llegado hasta acá es porque quizás ya me podrían acompañar a la COPEC de los Vilos para no dejarme tan solo y de ahí yo me despido de ustedes ya amigos, vamos a salir de acá estos neumáticos tiene esta moto uno MRF eeeh rep 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 Z este creo que es un 110 y se ha portado es un 110 70 R17 y este es un 50 60 R17 también es un MRF rep Z ¿cómo se porta la moto en ruta? KTM paga la promo ya pues si es mucha promo pero es que de verdad es una moto que todos dicen que es más que KTM es complicado es delicado no creo que hay que solamente cambiarle aceite y que te hagan bien el trabajo y no te dejen fuga por lo demás hasta el momento ninguna queja ya vamos una como se llama una bandana protegiéndome porque hace mucho, mucho freno ¿me se ve nadie atrás? vamos démosle nos fuimos de vuelta a las 16 457 la verdad que no hay kilis en rápido mira que hay otra playa bien buena intervención por la entrada a los miles también puedo ir a IAPEN voy por allá hacia los cerros y llego a IAPEN que bonito ahí miren no se si alcanza a ver que bonito no se sentía esto antes aquí me da la impresión de que el mar estuviera prácticamente al nivel de la carretera estamos un poquito por su venida es el mar ¿me se ve? vaya hay una copeta que rico hace frío mucho frío ya amigos muchísimas gracias por haberme acompañado hemos llegado a la copeta hemos llegado a la copeta de los vilos tiene un nombre se llama los vilos poniente estamos grabando todavía estamos grabando ya chau chau cuídense nos vemos en la próxima ruta y si les gustó den like y suscríbanse por favor ah y a todo esto ¿cuánto hemos hecho hoy día? ¿cuánta ruta? 233.3 kilómetros súmenle unos 80 kilómetros más cerca de 300 310 kilómetros hicimos en la ruta de hoy nos vemos chau chau